Para chistes de mierda ¿Divertido? Sí, mucho ¿Y mamá? Te echa de menos No hace más gracia Ahora Este es el título Siento no haber ido al funeral de papá Ha sido difícil Nadie espera que cruces medio sistema Para volver O sea, como muy alto ¿Qué ha sido eso? El EDF La carretera y todo lo demás No te creas nada Lo de liberar Marte se acabó Ok Red Faction No ha muerto ya bastante gente Estamos bajo la ley marcial Cárceles Torturas Asesinatos La gente necesita algo en lo que creer Chip Bueno, ya está Aquí tengo tus cosas Así es como funciona Pasarán un par de semanas Antes de que Espera aquí Ya la había visto antes La duda Como te decía Cuanto antes empecemos a trabajar Antes cobraremos Vamos 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 Vale Y no vamos a poner temas Que han puesto copy Es Rocky O sea, me pueden tirar el canal Este es el lugar del que te hablé Antes de que los Marauders matasen a los científicos Fue un puesto de investigación Marauders No quieres estar ahí fuera de noche Pero es un buen sitio para encontrar chatarra He venido a minar No a por chatarra En Marte la chatarra es oro, hermano ¿Tienes tu martillo y las cargas? Bien, veamos que puedes hacer Mierda Pon el cielo Avión de ataque de Eze No creí que hoy estaría de aquí No lo perderé de vista Tú coge el material Vale ¿Qué? Dime, dime Eh, no lo tengo A esto es a lo que me refiero Con romper con su martillo Este juego Era de Play 3 Y es el único que conozco yo Que tenga tanta destrucción Rollo ¿Quieres pasar por aquí? Pues pasas Uy, con esto no era ¿Quieres pasar por aquí? Pues pasas ¿Quieres destruir todo? Pues lo destruyes Este juego me encantaba Solamente por Lo bestia Que podías hacer De repente dices ¿Cómo se está sosteniendo esto? Si no sé qué Si lo dejas así Se acaba cayendo solo Por la gravedad ¿Ah, sí? ¿Tan easy peasy? Pero es más divertido hacer esto La verdad Es más ¿Qué demonios pasa? ¿Quién es la chica? Ya sabes qué pasa Alec A la reclamación Le tendría bien alguien como tú ¿Para hacer qué? ¿Qué estáis haciendo aquí? Lo que hago Dan, no soy un terrorista Es más Ahí está Ahí ya está Si lo dejas Si lo Si funciona así Pues esto es un puto juego Que salió Casi al mismo tiempo Que el Grand Theft Auto 4 Tú no lo notas Pero me está vibrando Me está vibrando el mando Porque se va a ir destruyendo Esto poco a poco Voy a pasar rápido Para aquí en medio ¿Ves? Vale, se corría con esta Escondámonos ¿De qué? De eso Daniel Mason Está arrestado Ríndase O abriremos fuego Alec ¡Corre! 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 ¡Gracias! Está vivo el comando Está vivo el comando Hay muchos más comandos El comando es así No lo he puesto Me lo han quitado todo El stream elements Ahora te digo ¿Os da miedo un martillo? Suéltala, tipo listo ¡Eh! ¿No tienes ningún derecho a... ¿Es Damien Mason? Sí, lo era Está muerto Este trailer y su contenido han sido confiscados por el Air Defense Force Estás arrestado ¿Con qué motivo? No te hagas el tonto minero Eres de la red fashion Mirad Yo acabo de llegar Pues parece que trabajas rápido Hemos encontrado detonadores entre tus posiciones Soy un ingeniero de minas Tengo permiso para usar esas cosas Nos acaba de atacar Disparadle ¡Nos están atacando! ¡La raza de esos cabrones! ¡Nos están atacando! ¡Nos están atacando! ¡A la raza de esos cabrones! Te perseguirán desde aquí hasta los casquetes polares Dijo que pertenezco a la red Fashion Te guste o no, Mason Es cierto Hay que decir que te metían aquí en el marrón porque sí Era Red Fashion Totalmente No, el siguiente Me gusta, me gusta esto Voy a poner esto de título Eh Junto a Red Fashion Red Fashion Red Fashion Es, es Yata Yata Mason, me llamo Samania Trabajé con tu hermano Qué suerte Sé que todo esto es duro Pero tienes que confiar en nosotros Ya, ya ¿Por? Porque la verdad es que no tienes otra opción El comandante me pidió que te diera esto Es un manual de campo que te ayudará a sobrevivir ahí fuera Bienvenido a la red Fashion Empezaremos por lo más básico En Marte hay seis sectores poblados Parker, TAS, Badlands, Oasis, la zona de fuego libre Dineros Todos controlados por el Air Defense Force Nuestro objetivo es liberar los seis sectores expulsando al EDF del planeta Solo hay un problema El EDF es una organización militar profesional Tienen el dinero, la formación y las armas necesarias para acabar con nosotros Los asaltos directos son un suicidio Tenemos que dañar sus puntos débiles Atacarles cuando menos se lo esperan Destruir objetivos de gran valor Y después huir Si en algún momento necesitas esconderte del EDF, reaprovisionarte de munición O seleccionar un conjunto de armas diferente Hay pisos francos repartidos por todo el mundo Los pisos francos disponibles aparecen marcados en tu mano Buena cosa Vale Que putos recuerdos, tío No me gusta Vamos a pasar ese juego Si A mi me gusta La idea Pues Buah Que recuerdos Mira Escúchame Esto es la hostia Esto y esto es la hostia Esto lo voy a tener que mejorar Muy rápido El soldador No merece tanto la pena No No pidas tanto Anas Lo he configurado Pero no tantísimo Esto lo voy a coger ya Eso debería servir Este es el Este es de los mejores Buah Tío Que putos recuerdos Que putos recuerdos Hay que completar una misión Que se agrega Vale Y esto Esto si no me equivoco Es el almacén de armamento Y demás Si Que no tengo desbloqueado Nada Porque Pues lógicamente No he hecho nada Esta es nuestra antigua base De operaciones Hay que despejarla Antes de que el EDF La descubra Esto va a ser sencillo Ya estamos transmitiendo Las coordenadas De la base Vale Entiendo Voy de camino Saluda al bot Pobrecito Los concombrados de mineros Encontraron mineral Bajo nuestra colonia E intentaron echarnos De nuestras tierras Cuando pusimos resistencia Apareció el EDF Fue una masacre Lo siento Encontré refugiado De otras colonias Y fuimos creciendo Tu hermano se unió Poco después Dan siempre tuvo ese problema No se perdía una lucha Si hubiera habido más como él Habríamos tenido una oportunidad De ganar Es posible Vale Estoy en la base Bien Haz lo que haga falta Para acabar con ella Vale Vale Fácil Pero no chupado Aquí es cuando En este juego Es donde aprendí Cómo funciona La gravedad Tomás Lo tienes justo encima Lárgate de ahí Lo dijiste Que sería fácil Hacer Me llevo este coche que está todo blindado. Sí, tú tendrías que estar estudiando para una recuperación, pero aquí ya estás aprendiendo de física. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? ¡Cállate! Gracias. No te creas lo que dicen las noticias. No te creas lo que dicen las noticias. Voy a hacer... No completo completo, porque es jodido de cojones completo completo. Pero voy a intentar hacer mucha parte. Este juego te lo juro. Es parte de mi infancia. Y yo creo que es de los pocos juegos que realmente me he podido pasar al 100%. Porque me lo paso bien. O sea, solo el pasar rato por aquí me lo paso bien. Y a ver, normal, ¿sabes? Es literalmente decir... Me caes mal. No me gusta... Eh... Esto. Es muy feo. No me gusta... 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 Esto es lo mejor del mundo Mira, me he cargado hasta el puente sin querer Ya no puedo pasar Pero ellos tampoco ¡Jeje! De cuando los barriles rojos no eran rojos En un juego normal estaría bugueado En este juego no te bugueas ¡Porque todo es destruible! Tengo como mucha sensibilidad Luego el ragdoll me encanta de este juego Que te caste el mundo En este juego, en el oficial O sea, en este no sé si estará ese bug Pero en este juego creo que es de los únicos juegos Que nunca me ha pasado eso Eh No, coño Va a bajar sensibilidad, eh Media Media Mis cojones En Alnivar, ¿sabes? ¡Jeje! ¡Jeje! Pero que con lo que se rompe todo ya tenía ganas Pero me cago en la puta Me lo estás vendiendo ¡Guerrilla! ¡Devolver! Compañía Darme dinero Que os estoy vendiendo el juego ¡No! ¡No! ¡zel que el futuro! El primero Hay un problema ¡Guerrilla! Pues a mi no me hunde la moral ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Me encanta! Así entran los verdaderes profesionales Claro, aquí antes había esto Pero, claro, le da una hostia y ha petado Los verdaderos vikingos Y como podéis apreciar Si rompes algo Lo rompes O sea, hay que tener mucho cuidado Porque yo me cargué una historia completa Un modo campaña completo Yo me lo cargué Porque destruí una cosa Y en mitad de una misión tenía que pasar por medio Y no podía pasar Porque me cargué un puente Cárgate Cárgate Por favor ¿Qué? ¡Zunorma! ¡Zunorma! ¡Que te reviento! ¡Zunorma! ¡Vale, hop! ¿Hay alguien cerca del puesto de Red Rock? ¡No! ¡Hemos divisado una patrulla del EDF armada hasta los dientes! ¡Y vamos a por ella! ¡Mierda! Esto va a doler Mira como cae ¿Eh? ¿What? ¡Esto no me lo esperaba! Si este juego ¡No!